Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz, soñé y nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz, soñé y nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos